Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Giancarlo Durán, Durán Maica, y el día de hoy voy a compartirles una pequeña presentación acerca de lo que ha sido nuestro viaje con AACE International en nuestra sección Perú, y cómo hemos llevado la asociación, qué es lo que significa el AACE y lo que hemos realizado en términos de labores de transmitir el mensaje y el contenido valioso que tiene el AACE como productos técnicos para la comunidad de la ingeniería de costos. Si es que la mayoría de ustedes que está conectado me puede escuchar bien, por favor les voy a agradecer que tipen ahí en su chat, pongan hola, saluden, simplemente para saber que me están oyendo bien, de que incluso me pueden ver, creo que estoy ahí presentando mi cámara. Si es que la, digamos, la fluidez de la transmisión comienza a decaer, ya sea por mi conexión de internet o por alguna otra razón, me avisan también porque puedo desactivar mi cámara, cosa que no consumo mucho ancho de banda. Entonces, a ver si alguien me confirma ahí por el chat, me dice si es que está viendo todo bien, voy a poner mi cámara por acá para ver si es que puedo leer a todos. Estoy confiando de que la gente me está escuchando bien, que tiene claro audio, clara visualización de la PPT, incluso del video. Bueno, no he tenido respuesta de todo, la gente está un poquito callada por el momento, no he tenido mayor respuesta por el chat, pero bueno, voy a asumir de que el silencio otorga en este caso y voy a asumir de que todo está marchando conforme a lo planeado. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Y les agradezco para ya los conectados hasta el momento. Tenemos preparado esta agenda, que deben estar viendo en sus pantallas ustedes, es la agenda que vamos a tomar y nos vamos a tratar de desarrollar a lo largo de una hora, un poco menos, capaz una hora total con todo y preguntas y respuestas. Acerca de qué es el ACD International como asociación de ingeniería de costos, qué beneficios provee esta asociación internacional mundial de la ingeniería de costos hacia los miembros, básicamente porque la asociación vive de sus miembros, se nutre de ellos. Vamos a tocar rápidamente cómo nos podemos convertir miembros del ACD International para aquellos que están después de la charla, se sienten motivados, quieren saber más, les parece interesante, pertenece a este mundo de la ingeniería de costos. Y por último voy a tocar el tema de cerca, capaz que es el que a mí en lo personal me llamó, me jaló al mundo del ACD International, lo primero que fue, que promovió esa inquietud en mí fue, uno, aprender, adquirir esos conocimientos técnicos especializados acerca de la ingeniería de costos, de project management, ¿correcto? Y lo otro era certificarme. Esa era una de las grandes tareas, uno de los grandes objetivos que yo tenía para mi personal. Y dicho esto, quiero empezar justamente por ahí. Y la siguiente lámina que tengo aquí preparada es justamente la firma, la firma que yo tengo configurada en mi correo. Quiero empezar de una manera tipo lúdica, esta presentación, comentándole acerca de mi firma. Si alguien alguna vez me ha escrito un correo o ha recibido un correo mío, esta es la típica firma que recibe en cada uno de mis correos. Y básicamente pues mis datos, todo lo demás. Pero van a notar que en la parte baja, yo obviamente orgulloso por todo lo que son los batch o las insignias acerca de las certificaciones que he ido adquiriendo. Y algo curioso aquí que ustedes pueden notar es que tengo las dos insignias de certificado por el ACE, que son las certificaciones de EBP, Earned Value Professional, que es la certificación profesional en valor ganado, como una persona que sabe implementar el sistema de valor ganado en una organización. Y la certificación del ACE que se denomina CCP, que es la Certified Cost Professional. Y las porto muy orgulloso en mi firma, en todos los correos que envío, porque para mí esa es una distinción, es lo que me, digamos, me distingue de otros colegas profesionales al haber sido, pues, este, validado mis conocimientos y mi experiencia con estándares internacionales de alto nivel, de alto nivel de especialización, como son el ACE International. Entonces, para mí es un motivo de orgullo, es un motivo de satisfacción. Y eso es básicamente lo que me atrajo a mí en un principio acerca de conocer más del ACE. Nutrirme de conocimientos técnicos, por supuesto, pero a la vez validar esos conocimientos y esa experiencia a través de certificaciones internacionales que me permitieran seguir mi camino profesional, seguir desarrollándome. Y van a ver que al costadito nada más, juntito, juntito, pero no revuelto, van a encontrar mis otras insignias como PMP, que fue capaz una de las primeras que obtuve. Y el PMI está muy ligado también a mi vida profesional. Yo empecé siendo, pues, un miembro del PMI y, obviamente, también procuré obtener su certificación más emblemática del Project Management Professional. Pero llegué a un punto de mi carrera profesional que sentí que no era suficiente. Sentí que era un buen comienzo, un buen arranque, pero era una base. Y fue ahí cuando comencé a descubrir el mundo de otras asociaciones como la que tenemos el tema del día de hoy, que es el ACE International, que provee, pues, de material muchísimo más rico, muchísimo más técnico. Y eso es un poquito lo que voy a detallar en la presentación del día de hoy. Y ya para complementar la figura de los insignias que muestro hoy, también soy certificado por la Universidad de Oracle como Primavera P6 EPPM Implementation Special. Y que significa que no solo sé manejar la herramienta P6, como la mayoría de las personas ya conoce, maneja, sino que aparte conozco también el tema de implementación de todo el sistema de PPM, que es el Enterprise Portfolio Project Management, que incluye P6 Cliente, que es el P6 que todo el mundo usamos, Primavera Web Server, Primavera Contract Management, Primavera Web Reporter, y toda la suite de herramientas que se incluyan a Primavera P6. Entonces, eso es otra certificación que muestro ahí. Entonces, arrancamos básicamente con la agenda. Vamos a empezar y voy a cambiar de mis láminas a esta presentación que tengo aquí. Y me van a disculpar un poquito porque esta presentación fue hecha, es una guía introductoria a lo que es la asociación, a AC International, desarrollada por la Asociación Perú, porque yo lideré un tiempo, lideré la formación de la Asociación Perú allá atrás, en el año 2013 o 2014 fue que empezamos en Perú. Y ya para el 2016 ya habíamos consolidado más nuestra membresía, los números de miembros en Perú, la asociación como tal, y ya producíamos productos para difundir los propósitos y los beneficios de nuestra asociación. Entonces, esta guía introductoria la tengo desde el 2016. La actualidad está un poquito para la presentación, pero es en base a lo que habíamos desarrollado ahí. Antes de ahondar y sumergirme en esta presentación acerca del AC International, y habiéndoles ya contado ese pequeño viaje que tuve, cómo llegué al AC International, fue en el año 2013 donde iniciamos con un grupo de amigos, éramos alrededor de nueve personas me parece en Perú, ya miembros del AC International, a formar la asociación. Y en ese entonces yo decidí viajar a uno de los congresos de AC International en Estados Unidos para participar, conocer gente, y ahí fue que nació la idea de generar, fundar la asociación Perú. ¿Correcto? Solo para detallarles rápidamente mi historia profesional, soy ingeniero civil de la Universidad UPC de Perú. Viajé, tengo alrededor poco más de 12 años de experiencia trabajando, sobre todo en proyectos de infraestructura, ingeniería y construcción, líneas de rodillas por lo general en los últimos años. Terminé mi carrera en Perú, o sea, digamos, terminé mi experiencia laboral en Perú en el año 2017. Ya hace tres años aproximadamente que resido fuera de Perú, trabajo fuera de Perú, fui a Bélgica, a Bruselas a hacer un máster, un MBA, y luego desde que terminé el máster, un full time, me mudé a Reino Unido, que es de donde le estoy hablando el día de hoy. Vivo y trabajo en el Reino Unido en este momento como Planning Manager para la empresa BAMNUTAL, que es una empresa de ingeniería, construcción de infraestructura propiamente. Y con BAMNUTAL, al día de hoy, soy el Planning Manager para una sección de su proyecto de sistemas ferroviarios de Manchester a la ciudad de Leeds. Estamos haciendo el upgrade de toda esa sección, poniendo más líneas, creando más estaciones, generando más estaciones. Y esta historia de a dónde me ha llevado la vida, de algún modo, está bastante ligado a lo que empezamos allá en el año 2013, 2014, al fundar la sección Perú-Canada International. Y la inquietud que yo tuve de nutrirme acerca de esos estándares internacionales y a la vez de validar esta experiencia que les comentaba al principio con certificaciones internacionales. ¿Por qué les digo esto? Porque yo pienso, y siendo franco, uno de los grandes activos, uno de los grandes activos que yo he tenido bajo el sombrero en todo este camino profesional que me ha tocado desarrollar, es de que me han abierto muchas puertas gracias a que no necesito comprobar, capaz, digamos, lo que sé, tratando de convencer a las personas con las que hablo, porque ya de por sí de entrada, de arranque, tengo este valor añadido que significa que mis conocimientos han sido validados por un ente internacional y que tengo una certificación internacional de una entidad tan reconocida como es el ASA International. Y puedo decir que soy CCP, puedo decir que soy EBP, y cualquier persona sea una organización en Perú, sea una organización en Latinoamérica, sea una organización como ahora que me ha tocado cuando tuve que hacer las entrevistas laborales aquí en Reino Unido, sabían lo que era ASA International, vieron de que era Earned Value Professional, entonces sabían que yo conocía a profundidad acerca del sistema de gestión de valor ganado, entonces me pone un paso adelante, digamos, acerca de la competencia, y eso es un valor bastante grande que yo estoy tratando de transmitir en ese momento, que me ha ayudado, definitivamente me ha ayudado muchísimo para poder hacerme un campo, un campito ahí, entrar en mercados, no solo de mi país, sino también mercados fuera de él. Entonces yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio al ASA International por todo lo que ha significado en mi carrera profesional y por lo que al día de hoy me sigue aportando, me sigue nutriendo. Entonces, ¿qué es el ASA International? Tiene una visión y una misión que la voy a pasar muy rápida nada más. Obviamente su visión es ser reconocido como la autoridad en la gestión de costos, cronogramas, proyectos, productos, bienes y servicios. Porque el ASA International no solo se enfoca en proyectos, se enfoca en programas, se enfoca en toda la organización, en todo el ciclo de vida de la ingeniería de costos, desde que se nace la idea hasta que se pone en funcionamiento y se pone en operación un proyecto o un producto. ¿Correcto? Entonces, su misión es obviamente permitir a las organizaciones alrededor del mundo, empresas como Banutal, donde yo trabajo acá en Reino Unido, u otras empresas en diferentes latitudes del globo, poder hacer una mejor gestión de sus inversiones. Y ojo acá con eso, que es un tema de inversión. ¿Cómo gestiono el retorno que tengo en mi inversión? El proyecto es una inversión, obviamente, pero también adquirir un equipo es una inversión, ¿verdad? Entonces, no estás simplemente enfocado al proyecto, sino también a los activos que la empresa va adquiriendo dentro de la organización. Y cómo controlamos, obviamente, estos proyectos, programas, portafolios, a través de este valor técnico que la asociación brinda. El ASA International, sus siglas vienen de Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Costos Internacional. Es una asociación profesional sin fines de lucro que provee a sus miembros los fines y conceptos de la gestión de ingeniería de costos. Y aquí, capaz, muchas de las personas un poco se confunden alrededor de la idea de ingeniería de costos. Y cuando alguien me habla de ASA International, por lo general, señores, por lo general, la gente se dice, ah, sí, esa asociación ve todo lo que es costos. Pero no es tanto así, en verdad. Porque ASA International tiene una definición para ingeniería de costos que involucra más allá de simplemente el control de costos. Involucra cómo yo controlo el costo, porque al final lo que dice es que todo se traduce en costos, pero cómo controlo el costo del ciclo de vida de cualquier empresa, programa, instalaciones, proyecto, producto o servicio. Mientras que si hacemos un comparativo capaz con el PMI o PMI, está más enfocado en la gestión del proyecto. Y bueno, luego tiene de programas y portafolios también, pero ese es un nicho. El ASA International se fija en la empresa, en el programa, en la instalación, en los activos. Todo lo que se conoce como activo, ya sea un camión, ya sea el staff, el proyecto, todo se traduce en costos y eso es lo que ASA International procura controlar. Y esta organización, para ver un poco de su historia, existe hace más de 60 años, me parece ya, en el 1956. Es incluso más antiguo que el PMI. Está presente en 83 países y procede alrededor de poco más de 90 secciones, con más de 9000 miembros a nivel internacional. Van a fijarse que si ustedes comparan un poco los números con otras asociaciones tipo PMI, y capaz es una de las más conocidas, los números son bastante menores con lo que es el PMI. Y tiene sentido, porque aquí en el ASA International estamos hablando de contenidos, conocimientos mucho más de profundidad, mucho más de especialización. Entonces, el número de personas a las cuales va dirigido es mucho más reducido comparado con el PMI, que abarca un mundo más general, más un overview, nivel más alto de gestión de proyectos, pero no llegando al conocimiento necesario, digamos, para poner en práctica ciertos temas específicos. Y eso lo vamos a tocar un poquito más en lo que vamos comentando en la presentación. Volviendo un poquito a lo que es la sección Perú, simplemente para dar una referencia, y porque me gustaría, por qué no, alentarlos a ustedes, señores, que me están escuchando, todos los conectados, a que es una gran oportunidad que ustedes puedan tomar esa misma iniciativa que nosotros empezamos en el 2013, y el día de hoy formen una primera piedra para labrar su camino y tener esta asociación que difunda contenido técnico de alto nivel a través de el ASA International, sección Ecuador, ¿por qué no pensar en eso? Nosotros fundamos nuestra sección en el 2013, en este viaje que tuve a Las Vegas, me parece que fue el primer congreso que yo fui a el ASA International, y obviamente buscamos difundir los conocimientos de gestión de costos que abarcan todas las disciplinas relacionadas al control de activos. Son análisis de negocios, gestión de proyectos, estimación, planeamiento, ven que el ASA no solamente es costos, planeamiento es parte de esta gestión de activos, entonces planeamiento es una disciplina que controlamos, programación, control de proyectos, los riesgos, los claims, hay mucho énfasis en contenido de alto nivel en materia de gestión de controversias y reclamos, y contenido muy rico que ustedes pueden encontrar en las internaciones, y sobre todo su nicho de trabajo, el ASA International es la ingeniería y construcción, muy diferente de lo que podríamos ver en otras asociaciones que capaz un nicho es más tecnología de información, IT, por ejemplo, esa diferencia más hace que está más enfocado porque nació de empresas, de personal, de gente que se unió de empresas relacionadas a ingeniería y construcción, empresas como Bechtel, empresas como Fluor, de Canadá, de Estados Unidos, este tipo de empresas fueron las pioneras en armar esta asociación de ASA International. Entonces, ¿cómo, para poner una analogía, para ponerlas a lo largo de lo que conocemos con otras referencias acerca de ASA International, otras asociaciones, qué es lo que buscan y cómo se complementa con el ASA International? Si vemos otras asociaciones, capaz podríamos nombrar PMI por ahí, ellas se enfocan más en qué es lo que se debe hacer para gestionar un proyecto, entonces nos dan un detalle bastante bueno, es una muy buena base, es un muy buen fundamento, un muy buen arranque, para saber qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que controlar los procesos, ya sean los procesos de la gestión del tiempo, los procesos de la gestión de costos, de los interesados, de la calidad, para todos estos grupos de procesos que el PMBOK nos desarrolla de manera genial y que obviamente yo lo sé y lo valoro muchísimo porque siento que es contenido muy útil, pero es un contenido útil para ese primer nivel, ¿no? Entonces, me permite saber qué procesos de gestión del tiempo, bueno, tengo que identificar actividades, tengo que estimar mis duraciones y con eso consigo desarrollar mi programa. Haciendo el paralelo con procesos de costos, me dicen que tengo que hacer un proceso de estimar los costos y me da ciertas técnicas, ¿verdad? Técnicas de estimación paramétricas, términos de estimación de juicio de expertos, y capaz son un poquito de técnicas bastante alto nivel, bastante generales, que me da una idea al menos de qué se tiene que hacer, pero no me dice el cómo, y eso es lo rico que conseguimos en el LASA International. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, y puede ser que yo me equivoque, puede ser que alguno de ustedes diverja de mi opinión, y eso está bien, pero esto es simplemente quiero transmitirles lo que yo pienso. Para mí, este otro tipo de asociaciones que me dan el qué, sus eventos, incluso cuando yo he ido a eventos, porque he ido a eventos de diferentes asociaciones, ¿verdad? Participado de diferentes eventos de gestión de proyectos, por lo general, cuando me pongo a conversar y a hacer networking, la gran cantidad de personal asistente es más relacionado a gente de administración, de banca, de educación, de tecnología, de información, recursos humanos, y por ahí un nicho de gente de ingeniería y de construcción que es, obviamente, capta lo bueno de esta parte general y lo usa porque definitivamente es útil. Pero ya cuando pasas a un siguiente nivel de especialización y quieres enfocar más conocimientos a un cómo, es ahí cuando entra a tallar el LASA International. Y para hacer este símil, este paralelo con lo que vemos en el qué, yo podría comenzar a mencionar el cómo que he venido aprendiendo del LASA International a través de sus prácticas recomendadas. Y es lo que figura mi lámina. Recommended Practices, o RPs, o RPs, como lo quieran llamar, que existe un gran número de RPs, me parece que son alrededor de 70, fue la última vez que tuve el conteo, pero capaz ahora debe ser más, porque se van publicando constantemente a través de comités técnicos que tiene LASA International, de gente que está en el día a día trabajando, empleando esos conocimientos en empresas de gran envergadura, tipo Vectel, tipo Fluor, y ellos se concentran, hacen un consenso para sacar estos artículos técnicos, son prácticas recomendadas de cómo se debe implementar, por ejemplo, la práctica recomendada para hacer el paralelo con procesos del tiempo, prácticas recomendadas 37R06, que me dice a profundidad cuáles son los niveles de detalle que yo debería desarrollar para mi cronograma, qué significa un nivel 1 de cronograma, un nivel 2, un nivel 3, donde identificamos la ruta crítica, e incluso existen prácticas de niveles de detalle de cronograma enfocadas a diversas industrias, enfocada a oil and gas, a petróleo y gas, enfocada en ingeniería y construcción, a industrias de servicios. Entonces, este nivel de riqueza provee los recursos de LASA International. Otro ejemplo sería la práctica 52R06, análisis de impacto en tiempo, aplicado a construcción, y acá, verdaderamente, si uno abre uno de estos materiales, encuentra efectivamente en cómo debo analizar los impactos, cómo debo hacer una medida de los delays, cuáles son las técnicas que debo implementar, cómo debo actualizar mi cronograma. Llevo a la raíz de absorberme realmente mi consulta de cómo debo aterrizar mis conocimientos en mi ejercicio laboral profesional del día a día. Y un último ejemplo aquí sería la 61R10, diseño de cronograma, cómo se aplica, y fíjense, hace incluso mención en su título de la ARP, cómo se aplica la ingeniería, procura y construcción. Más aterrizado que eso, créanme que no se puede conseguir, no se va a conseguir ninguna otra solución. Y lo mismo sucede, pues, si quisiéramos hacer la analogía con las ARPs de costos, tengo diferentes prácticas. Acá simplemente estoy detallando las primeras tres que se me dieron a la mente. Sistemas de clasificación de estimados, sistemas de nivel 1, 2, 3, cuáles son los rangos de incertidumbre que tiene cada uno de estos sistemas, en qué fase del proyecto se debería usar cada uno. O sea, ese nivel de detalle de cómo debo aplicar mis estimados lo encuentro en este tipo de prácticas. Incluso, cómo debo desarrollar mis contingencias, qué parámetros debo considerar para estimar las contingencias dentro de mi presupuesto. Y cuando yo voy a un evento del ASA International, ya sea en Perú, ya sea en Estados Unidos o aquí en Europa, son eventos, pues, donde cada vez que yo hago networking y me paro a conversar con alguna de las personas y le pregunto, oye, ¿tú en qué trabajas? ¿Dónde desarrollas? Por lo general, recibo respuestas de, sí, soy una empresa consultora, soy una empresa contratista, bueno, no soy de ingeniería. Entonces, el público que llama y congrega es definitivamente el público con el cual yo me quiero, me gusta rodearme porque es justamente la industria que yo entiendo. Bien. Más bien, comentándoles, si es que hay alguna duda en lo que vamos conversando, en lo que voy explayándome en la presentación, por favor, no duden en escribir en el chat. Yo estoy viendo el chat, por favor, tipeen ahí, no sean tímidos, salúdenme por el chat, lancen sus preguntas, yo voy a tratar de responderlas a la medida que seguimos avanzando. Entonces, el AC International tiene, así como el PMI tiene el PMBOK, el AC International tiene una serie de recursos que son sus libros principales. Dentro de ellos está el Total Cost Management Framework, que es como, digamos, el marco de la gestión total de los costos. Y este sería el libro paralelo a lo que vendría a ser el PMBOK, porque en este libro me habla acerca de los procesos y cómo se estructuran los procesos de la gestión total de costos. ¿Correcto? Es el marco que integra la gestión de los activos estratégicos de la empresa y control de proyectos. Y ojo, que aquí estamos hablando de dos enfoques distintos, pero vinculables. Por un lado, la gestión de activos estratégicos que embarca todo lo que la empresa posee. Y por otro lado, los proyectos de la empresa, que son también activos, pero que van nutriendo a la empresa de recursos para que la empresa se siga expandiendo, se siga viviendo en el tiempo. ¿Correcto? Y vamos a mostrarlo a través de un cuadro más adelante, este enfoque. Entonces, ¿qué buscamos con esto? ¿Qué busca brindar este libro principal del ACE? Busca gestionar los costos a través de todo el ciclo de vida de cualquier empresa, programa, proyecto, producto o servicio de cualquier empresa. Y capaz, si avanzo a la siguiente lámina, vamos a llegar a este cuadro que es el que quiero detallar. Pero antes de eso, simplemente sumarizar la idea con el enfoque que tiene el ACE. ¿Por qué mucha gente confunde o piensa que el ACE es solamente relacionado a costos? Que en sí tienen razón, pero en los costos, en el sentido de que para ACE el costo lo es todo. Es por eso que habla de la gestión total de costos. Porque todo lo que uno invierte en un proyecto se puede traducir a costos. Capaz suena un poco deshumano decir que una persona representa costos, pero para un tema netamente de gestión de activos de la empresa, un staff, una persona está representada por un cierto costo de lo que uno le paga a esa persona, sus horas extra, sus beneficios, todo se puede resumir en cosas. Entonces, el costo es usado a través de estas prácticas recomendadas del ACE como un lenguaje común. Me puede costar tiempo, me puede costar recursos, me puede costar dinero, pero todo lo que se invierte en un proyecto al final se traduce en un costo. Y es por eso que se define la gestión total de costo, pero que no es solamente el enfoque a ver mi flujo de ingresos y ingresos y nada más. No, vamos a ver la programación, vamos a ver los riesgos, vamos a ver los claims, todo está involucrado porque todo se traduce a costos desde la perspectiva del ACE International. Entonces, el TCM se vuelve el marco base, es el fundamento, la piedra angular del conocimiento de ACE International, pero sobre ella se fundamentan, se erigen todos los otros recursos que tiene el ACE International, como son su segundo libro más importante que es el Skills and Knowledge of Cost Engineering, que es básicamente las habilidades y conocimientos de la ingeniería de costos, que es aquí donde entra un poquito, ya no tanto a un marco de procesos que es más un PEMBOK, sino ya a los conocimientos y habilidades que una persona que se dedica a la ingeniería de costos debe saber, debe conocer para poder desarrollar su rol correctamente, ya sea que su rol es control de costos, ya sea que su rol es planificador, programador, gestor de riesgos o su rol como, digamos, una persona que ve claims. Todo eso forma parte de las habilidades y conocimientos del Cost Engineering que provee la CET. Y siendo este su segundo libro más importante, luego tiene ya los artículos técnicos que son, que van directamente a la vena de cómo aplicamos cada uno de estos conocimientos a nuestro día a día y es ahí donde nacen las Recommended Practices. Entonces, TCM, el marco de procesos, mi PEMBOK, que me dice por dónde debo empezar, cómo debo estructurar, por dónde debo, debe fluir mis comunicaciones para gestionar el costo de los activos estratégicos de mi empresa. El Skills and Knowledge que me dice los conocimientos que debo tener yo como ingeniero de costos, que no se resume solamente a saber costos, sino todo lo que he dicho, planificación, riesgos, claims. Y de ahí nacen las Recommended Practices que son prácticamente el cómo debo ejecutar ciertos ejercicios para desarrollar mi labor día a día. Y más más adelante se fueron incorporando las Professional Practice Guides, que no es otra cosa que simplemente un compilado ya temático de las Recommended Practices, porque las Recommended Practices pueden ser de temas diversos, pueden ser temas de costos, de riesgos, de claims, de programación. Y al final lo que hicieron fue compilar todo eso en prácticas profesionales que le llamaron PPGs, que involucra un sumarizado de todas las Recommended Practices que están enfocadas a cronograma. Todas las Recommended Practices enfocadas a costos, enfocadas a claims y sucesivamente. Entonces, esos son los PPGs que también provee el AC International. Y todos son estos recursos ricos que uno recibe cada vez que se hace miembro del AC. entonces, para un poco aterrizar este marco y no quede en la nebulosa, sino para aterrizarlo bien, entonces, ¿qué es lo que está hablando, Giancarlo, acerca de este TCM organizado por procesos? Si uno hace un vistazo y profundiza en lo que el TCM inculca a los ingenieros de costos, lo que va a encontrar uno aquí en el TCM es el marco que incluye tanto los procesos básicos, funcionales y procesos de habilitación o de soporte, también los podrían llamar. Y los congrega de esta manera. Por un lado, tienen los procesos básicos del Total Cost Management que simplemente me hace ver los mapas de procesos acerca de cómo el Total Cost Management se erige, se estructura. En ellos están Total Cost Management, la gestión de los activos estratégicos que pueden ser cada vez que nosotros compramos una nueva maquinaria y finalmente el control de proyectos que aplicamos a cada uno de los proyectos individualmente. Tenemos entonces los procesos funcionales para la gestión de los activos estratégicos, el planeamiento estratégico de activos, la implementación de los proyectos, la medición de la performance de mis activos, cómo ellos se van desarrollando en el tiempo, ¿correcto? y también una evaluación estratégica de mis activos, que si necesito adquirir nuevos activos, si debo ya dar por obsoletos algunos de ellos, si debo adquirir una nueva oficina, si debo ampliar mi empresa, todos son procesos funcionales que el TCM toma en cuenta, pero ya como activos estratégicos de la empresa. Aquí estamos hablando de un nivel más allá de un proyecto, sino de la empresa como un todo, ¿correcto? Y por último tenemos la división de los procesos funcionales de control de proyectos y estos sí son los que capaz son más comunes, más familiares con nosotros, porque son los procesos que nos utilizamos cuando ya estamos asignados a un proyecto dentro de la empresa y solo vemos al proyecto como un todo. Y aquí tenemos los procesos de planeamiento y control, los procesos de implementación, de measurement, que es prácticamente la medición del desempeño y finalmente la evaluación del desempeño para la toma correctiva, preventiva y mejora. Y van a notar que cada una de estas líneas sigue básicamente el ciclo de mejora continua de Deming. Si ustedes han oído hablar de Deming, de esta persona de calidad, él habló de un ciclo de mejora continua donde se hablaba justamente de planear qué hacer, implementar prácticamente el hacer, luego medir y una vez que ha medido cuáles son los indicadores de desempeño en base a lo que uno planeó, tomar acciones correctivas y reevaluar nuestro ciclo para volver a empezar a planear y tomar mediciones de corrección. Y por último tenemos los procesos habilitadores o de soporte, que son básicamente procesos de quality management, gerencia de valor, que es como le agregamos valor a los proyectos, está muy ligado a conceptos de ingeniería y de valor, temas de medio ambiente, seguridad, temas de manejo de personas y esto un poquito más ligado digamos al PEMBOK y capaz este grupo de aquí los procesos de soporte y este grupo de aquí los procesos básicos del total cash management están bastante más ligados al PEMBOK. Esto tiene un nivel de profundidad mayor al PEMBOK pero también es visto dentro del PEMBOK y esto es capaz lo nuevo que brinda el AC en tema de procesos. Ojo, porque acá estamos hablando simplemente de cómo estructuramos la gestión total de los costos pero ahí no más no se queda el AC International simplemente el marco de entrada pero luego tienen la otra serie de recursos que son las prácticas recomendadas y el skills and knowledge del costo ingeniería. O sea, hemos detallado ya bastante acerca del TCM que es las siglas de este framework y este se complementa con el skills and knowledge. Ahora, voy a tocar este punto un poquito más adelante pero si uno se quiere certificar por el AC International capaz la primera impresión el primer pensamiento de la gente ah, perfecto entonces lo primero que tengo que leer es el TCM y está en lo correcto en el sentido de que es lo primero que uno debe leer para entender cómo funciona el mapa de procesos de la gestión total de costos a través de la visión de AC International es lo primero que debe leer porque es la parte base pero eso no es lo que le sirve a uno para certificarse si uno quiere certificarse el primer libro que va a tener que leer va a ser el skills and knowledge porque aquí hablamos de conocimiento técnico acerca de lo que un ingeniero de costos debe saber conocer y aplicar en su día a día y en el cómo debe aplicarlo en su día a día esto me ayuda así a establecer mi como hablamos la fundación pero es este libro el que me permite a mí ya ocupar un poquito más de conocimiento acerca de lo que es temas de certificación y validad del conocimiento entonces ¿cómo define el AC Ingeniería de Costos? según el enfoque de AC International la gestión total de costos es un enfoque sistemático quiere decir que es un enfoque que sigue una serie de pasos de procesos ¿correcto? ya predefinidos a través del TCM para gestionar los costos y cuando hablamos de costos hablamos de todo tipo de recursos ya sean personas activos materiales o dinero en efectivo por así decirlo a través del ciclo de vida vale decir desde que nace hasta que muere de cualquier empresa programa facilidad proyecto producto o servicio es solo con la aplicación de los principios de la ingeniería de costos que nosotros podemos planear controlar de manera eficiente los recursos la rentabilidad y los riesgos de un proyecto y obviamente no solo circunscrito al nivel de proyectos sino al nivel de los activos estratégicos de la empresa y eso obviamente es una definición que viene de una práctica recomendada la 11R88 los habilidades y conocimientos requeridos de la ingeniería de costos ¿qué es lo que un ingeniero de costos hace entonces de acuerdo a la visión de las internacionales los profesionales de ingeniería de costos tienen diferentes cargos dentro de una organización y otra vez vuelvo a incidir porque quiero un poco desligar ese mito de que hace solo costo en el sentido de solo hacer el control de los costos otra vez hace traduce todo en costos es por eso que habla de la gestión total de los costos pero alguien un ingeniero de costos para el AC se define por la persona que tiene el rol de gerente de negocios que es el que están buscando nuevas inversiones gerente de proyecto estimador de costos planificador estratégico el que va a adquirir nuevos activos para la empresa planificador o programador de un proyecto el que hace la ingeniería de valor el jefe de control de costos el jefe de oficina técnica el ingeniero de contractual el que ve los claims también es una rama de la ingeniería de costos profesional en disputas o reclamaciones y el jefe de control de proyectos entonces todos estos roles están involucrados en lo que hace un ingeniero de costos y si bien cada uno de nosotros puede estar más especializado en uno o en otro para certificarse como un ccp por ejemplo uno tiene que tener una muy buena idea de lo que cada uno de estos roles significa y los conocimientos que uno debería adquirir para desarrollar de manera al menos intermedia cada uno de estos roles siendo que mi especialización puede ser en planificación capaz pero tengo que saber cómo controlar los costos tengo que saber cómo lidiar con claims tengo que saber cómo planificar mis activos estratégicos y todo esto engloba el conocimiento general entonces podemos trabajar para el negocio dueño del activo para el owner correcto y cuando uno trabaja en ese sentido en esa visión uno hace más énfasis en la economía y análisis de negocios capaz uno es más un gerente de negocios un analista de inversiones ve cómo sus contratos se vienen llevados a cabo cuál es la mejor rentabilidad en cuánto tiempo deben terminar y este tipo de evaluaciones o podría trabajar para el contratista para el contratista general digamos que desarrolla o ejecuta el proyecto y entonces ahí su enfoque va a ser más con énfasis a la planificación y al control para obviamente no cumplir los objetivos del proyecto en plazo y presupuesto algunas de las habilidades que debe tener un ingeniero de costos son debe saber de planificación empresarial y de programas debe saber de estimación de costos análisis económicos y financieros debe ser finanzas por ejemplo el examen de certificación de SCP requiere que tú sepas de finanzas requiere que tú sepas de análisis de inversiones requiere que tú sepas cómo calcular una tasa de retorno acerca de una inversión entonces eso eso es algo que capaz alguien dentro de la ejecución de un proyecto no mira mucho ¿verdad? nos estamos más enfocados en planificar controlar y reportar digamos un proyecto en base a las líneas base y todo eso pero poca gente está mirando la parte de análisis económico financiero de la empresa entonces el ACE sí toma en cuenta estos aspectos planificación programación alcance calidad reclamos y control de cambios son todas las las habilidades que uno debe tener ¿correcto? y obviamente lo que ACE proporciona son los medios los recursos para que profesionales bien calificados en la industria de la gestión de costos adquieran credenciales profesionales y validen su experiencia y compromiso profesional y esto es muy importante para mí al menos porque como les comenté al inicio de la presentación fue lo que jaló mi interés desde un primer inicio de tener la oportunidad de certificarles porque yo sabía que en un futuro ese tipo de certificaciones me iba a dar ese paso delante adicional referente a otros colegas capaz que no tienen eso y tienen un poco que comprobar de que ellos no solamente tienen 20 años de experiencia pero tienen 20 años de experiencia haciendo las cosas como deberían ser ¿no? siguiendo estándares internacionales siguiendo buenas prácticas porque porque eso es lo valioso o sea la experiencia es sumamente importante y eso va anidado al tema de que las certificaciones del ACE por ejemplo te exigen un nivel de experiencia mucho mayor que las del PNI porque están buscando que sean gente que ya tenga ciertas ciertas canas ciertos cabellos blancos ahí ejecutando y que sabe de su de su de su profesión pero que añadido a esa experiencia valiosa y rica anide vincula a esa experiencia las buenas prácticas de de cómo debería ser bajo lo que muchas personas en comités han definido son las mejores prácticas para llevar a cabo ciertos procesos cierta ejecución de del control de costos y activos de procesos entonces pasamos al segundo punto que tengo acerca de los beneficios del ACE ¿qué beneficios contrae ser miembro del ACE International? y para esto podemos entrar a la website ha cambiado desde el 2016 que preparé esta presentación ha cambiado un poco ahora si ustedes quieren entrar a la website ya no es como la que figura aquí es simplemente la tengo aquí me parece ya es la que ven acá es web.acei.org es un poquito diferente esta es la web de ACE International y de aquí es donde ustedes pueden encontrar todos los recursos técnicos Professional and Technical Resources donde pueden encontrar digamos las publicaciones ya sean el Total Cost Management Framework las prácticas recomendadas los las Professional Guidance Documents que es lo que hablamos al último el Skills and Knowledge of Cost Engineering que es el otro el segundo libro más importante y también existen lo que son las guías de estudio para la certificación que son directamente material de preparación para certificarse digamos para tener seguridad de que hemos cubierto todo lo que se necesita para certificarse y de aquí está el detalle de las certificaciones que se ofrecen existen certificaciones técnicas como certificaciones profesionales y lo que denominan las certificaciones expertas que son ya un nivel más grande aún de especialización donde entran a tallar temas bastante más complejos y que obviamente requieren mucha más experiencia y en algunos casos que se corrobore tu experiencia a través de lo que llaman Peer Reviews que son revisiones de colegas y que colegas tuyos fundamenten de que efectivamente tú has trabajado en esos campos antes de poder siquiera sentarte a dar el examen ¿correcto? Siendo que estamos ya aquí aprovecho para un poquito contarles de mi viaje con Alaska International les comenté que en el 2013 yo tuve la oportunidad de fundar con un grupo de amigos del cual Martín que me invitó a esta presentación Martín Obando al cual agradezco la oportunidad de explayarme el día de hoy fue parte de ese grupo de trabajo en el cual empezamos en el 2013 y eso fue dando frutos hasta que en el 2017 y esta es una revista del ACE simplemente descargada de su website en el 2017 tuve la oportunidad también de convertirme en director de la región 10 que involucra todas las secciones de Latinoamérica de la TAM la sección de Chile Brasil Perú me parece Islas del Caribe y otras secciones en este caso Bolivia también se ha añadido ahora último entonces de 2017 a 2019 tuve dos años formando parte del directorio del ACE como director de región director región 10 porque es la denominación para la región de Latinoamérica y adicionalmente eso tuve pues digamos el orgullo de recibir un premio también en uno de los congresos me parece fue en Nueva Orleans recibir el premio en 2017 a Outstanding Rising Professional que es digamos que premio al profesional destacado creciendo digamos en la ingeniería de costos y esto obviamente estoy mostrando la web del ACE International que se mantiene publicado ahí como uno de los de los logros satisfacciones personales que puedo tener y que va anudado va anidado a justamente lo que estamos comentando a los beneficios que yo obtuve al haberme hecho miembro del ACE International al haber apoyado en la creación de una sección y cómo fue evolucionando mi carrera profesional a partir de ese momento entonces vuelvo a reiterar capaz puedo sonar un poco reiterativo en esto es una gran oportunidad para ustedes señores estando aquí teniendo la oportunidad de hacer este mismo viaje capaz y formar parte de por qué no esa sección en Ecuador y formar su propio viaje trayectoria con el ACE International entonces vuelvo rápidamente a las láminas que estaba mostrando entonces tenemos publicaciones mensuales bimensuales de la revista de Cost Engineering que llega a todos los miembros revista Source que es una publicación electrónica también bimensual con información de eventos y prácticas de gestión tienen acceso a todos los libros que les he mencionado el TCM Framework tienen acceso al Skills and Knowledge obviamente porque si no son miembros también los pueden adquirir directamente de la web si entran a la web pueden descargarlos aquí pero obviamente van a tener un costo para las personas que no son miembros entonces si quieres obtener los recursos y no eres miembro te va a costar pero la otra opción es simplemente hacerse miembro y conseguir por ejemplo puedo acceder a las recommended practices puedo decir aquí aprender más y voy a entrar al listado de las prácticas recomendadas y si no me he logueado esas tienen un valor acá está el listado de cada una de las prácticas son muchísimas señores y están pues estructuradas por temas por tópicos e incluso hace la TAM la región 10 una de las cosas que yo promoví dentro de esos dos años dirigiendo a la región y que ahora tengo un compañero que se llama Oscar Siles que me ha sucedido y está en el periodo actual haciendo un gran trabajo haciendo seguramente ustedes han oído hablar o han formado parte de la audiencia de las charlas técnicas que la TAM está brindando esa es gran labor de Oscar en traer todas las secciones en uno solo y promover estos temas técnicos pero digamos volviendo a mi periodo de 2017 a 2019 yo me enfoqué a traer la gran mayoría de estas prácticas porque lo que detectamos en ese entonces cuando estábamos fomentando el crecimiento en Perú y en las otras secciones de la TAM es que una de las barreras capaz para hacer que esto se difunda más rápido era el tema del idioma porque obviamente ASA International a diferencia del PMI no tiene los recursos traducidos al español como ente ASA International entonces la labor que hicimos fue ardua en 2019 de traer las prácticas que más nos interesaban hicimos una lista de prioridades y traducirlas al español con la ayuda voluntaria de muchas personas y entonces si ustedes son miembros no solamente de ASA International van a formar parte de la comunidad de ASA el ATAM y van a poder acceder también a las prácticas que ya han sido traducidas en el que me parece son en el tiempo que yo estuve trabajando trabajamos en el rebrote de 22 25 prácticas totalmente traducidas me imagino que ahora deben ser muchas más y ustedes también tienen acceso a esas prácticas en español que no son no son promovidas por el ASA International como tal sino que ya son un trabajo más a nivel de región correcto entonces ustedes van a ser van a tener acceso a ese nivel de prácticas y a todos los libros que acá menciono ¿verdad? esos son los beneficios está la librería de AC Perú Virtual en ese entonces ahora se ha vuelto la librería de AC Latam con las prácticas ya traducidas en este entonces en el 2016 eran 10 prácticas traducidas al español los recursos siguen incrementándose tienen acceso a eventos reuniones que cada sección va fomentando como las charlas técnicas que han visto en los webinars pero también obviamente reuniones presenciales que cuando no estábamos en tiempos de COVID se podían realizar ¿cómo me hago miembro? que acá pasó una de las preguntas que aflora para aquellos que han sido intereses les han llamado el interés pueden entrar a la web estos son los precios de ese entonces de 2016 estos precios han variado un poquito así que yo le recomendaría más que ver esta presentación le recomendaría un poco más entrar simplemente a la web ir a la parte de membership y simplemente darle clic ahí pueden ver en membership el detalle los tipos de membresía hay la regular estudiante para los que son militares y todo el tema de empresas si su empresa se ha vuelto miembro del AC tiene un número de membresías individuales para cada uno de sus staff pero la que ustedes van a querer como personas normales la de regular entonces ahí está el precio 185 dólares anuales más 10 dólares de una única fee de aplicación por primera vez y luego todos los años siguientes son 185 para cada año correcto entonces pueden ingresar aquí pueden ver los costos son 185 anuales pero ojo que el AC tiene una digamos estructura diferente en cómo ofrece su membresía porque en el PMI por ejemplo para hacer algo bastante más entendible tú te inscribes al PMI y tu membresía tú pagas el monto X y tu membresía corre desde el día que te inscribiste hasta el mismo día del año siguiente en el AC no funciona de la misma manera funciona por trimestres divide el año en cuatro trimestres y tiene un valor para cada trimestre y por qué los valores cambian porque tu membresía va a estar activa desde el trimestre que te inscribes hasta el cierre del año entonces digamos si yo me inscribo entre abril o junio me cuesta la membresía 165 dólares pero no me dura hasta el siguiente abril o junio que del siguiente año sino que simplemente me va a durar hasta diciembre del cierre de ese año ¿correcto? ya sea que me inscriba en abril en mayo o en junio me cuesta 165 no hay diferencia y me dura hasta diciembre ¿correcto? entonces mi recomendación es siempre cojan si se quieren pagar el monto traten de inscribirse en el mes de inicio para que tengan más tiempo pues de goce de acceso y cuando se inscriben en octubre diciembre cuesta un poquito más ¿por qué? porque si te inscribes en octubre de este año digamos te cuesta 270 dólares pero porque te cubre desde octubre hasta diciembre del cierre de este año pero adicionalmente te cubre por los 12 meses por todo el siguiente año hasta el cierre del siguiente diciembre entonces por eso que este valor es un poquito más elevado cuando tú te inscribes por aquí si no quieres pagar tanto monto capaz si estás en este trimestre espera simplemente que sea primero de enero y ya entras a este nuevo trimestre y ya tiene otro valor la membresía entonces para ser miembros simplemente ir a Join Now se hacen miembros ahí y tienen que crear una cuenta crear un nuevo usuario llenar todos los datos que les pide decir a qué región quieren pertenecer como ustedes no van a tener una sección al momento de Ecuador pueden inscribirse a la sección de Perú a la sección de Bolivia a lo que ustedes quieran pero eso los va va a atar va a unir su usuario a la región la TAM y cosa que van a entrar a la base de datos del director de la región para que sean pues atendidos en todas sus consultas y dudas y los recursos que hacer la TAM tiene propios de la región ¿correcto? entonces ahí siguen simplemente el proceso y se inscriben y hacen su pago el pago puede ser ya tanto como por tarjeta de crédito o pueden llenar para aquellos que son de la vieja guardia pueden llenar un formulario y lo emiten y mandan un cheque o un pago un wire transfer que es una transferencia internacional que obviamente tiene un costo adicional por ser una transferencia internacional de 45 dólares yo por lo general hago mi merecida por tarjeta de crédito que me ahorro ciertos ciertos dineros ahí entonces aquí explicamos la creación de la cuenta cómo se debe inscribir su membresía yo les puedo alcanzar estas láminas lo único malo que ya estos fondos de pantalla no son los mismos a lo que es la web original al día de hoy entonces capaz un poquito y los va a distraer más que ayudar yo les recomendaría que simplemente vayan a la web y sigan los procesos porque son bastante sencillos no debería aquí es donde por ejemplo en este paso donde les dice seleccionar el chapter y cuando habla de chapter aquí ustedes van a tener un desplegable de todas las secciones que están disponibles para su para su inscripción y pueden elegir Perú y si es que ya logran contar con una sección en Ecuador obviamente van a escoger por secciones en Ecuador correcto y eso es todo luego entran a su carrito de compras y terminan de completar su compra la última pregunta que tengo y ya no los quiero cansar más porque ya estamos completando la hora y lo voy a tratar de hacer lo más breve posible ¿cómo me certifico de ASA International? les mostré ya por la web que existen ya recursos material técnico de preparación para las certificaciones si ustedes entran a la certificación les explica qué requisitos tienen cada una de las certificaciones si yo voy a las certificaciones profesionales por ejemplo que son las que yo tengo al día de hoy yo tengo esta de aquí Certified Cost Professional me dice los criterios de elegibilidad qué necesito hacer debo tener por lo menos ocho años de experiencia correcto mucho más experiencia que lo que me pide una certificación en el PMI por contrastarlo y adicional a eso fíjense que es interesante porque me piden hacer un Technical Paper me permite que para yo poder sentarme a dar el examen de certificación tengo que haber emitido un Technical Paper de no menos dos mil quinientas palabras que no necesita haber sido publicado un congreso si es que lo ha sido en buena hora pero si es que no es simplemente un Technical Paper que ustedes desarrollan para compartir con sus colegas para expresar una experiencia que ustedes han tenido de una implementación en su proyecto acerca de cómo gestionaron los costos cómo generaron gestionaron los programas y no es descubrir la pólvora ni es ser inventores a lo a lo tipo digamos no es se me ocurre inventores a lo quien inventó la bombilla de luz o cosas así no tienen que venir con algo sumamente innovador simplemente tienen que transmitir experiencias que puedan servir a la comunidad de ingeniería de costos a tomar esa experiencia y tomar lo bueno y lo malo de esa experiencia profesional entonces es un Technical Paper que obviamente incrementa un poco la dificultad para hacer certificarte pero es justamente lo que hace busca que su estándar sea la barra sea mucho más elevada que otras organizaciones que la verdad demuestre que tú sepas escribir un documento técnico que muestres tu habilidad tus conocimientos en cómo has llevado a cabo tu experiencia y eso también es parte de la evaluación correcto y aquí está el detalle para cada una de las de los exámenes esta es la segunda que yo tengo que es Earn Value Professional hace un detalle de cada una de lo que significa la certificación me dice los criterios de elegibilidad me dice cuáles son los materiales incluso me da un link que si soy miembro voy a poder acceder al link directamente y si no soy miembro me va a salir un link para comprar el recurso el sumario de recursos y finalmente la estructura del examen cuánto dura cuántas preguntas vienen si es libro cerrado libro abierto y lo interesante de esto es capaz si es que le encuentro rápidamente mi correo y abro un correo mío vamos a decir que estoy por escribir un correo y voy a ir a mi cuenta principal aquí digamos lo interesante de esto es esta es mi cuenta principal de correo está mi firma ya grabada ahí entonces está ya para acá correo que yo mando ya viene con mi firma y lo interesante es que cuando uno hace eso ustedes van a obtener su badge si uno aprueba su certificación obviamente recibe su certificado lo puede publicar en sus redes puede tenerlo eso de sustento de que su experiencia ha sido validada pero adicional eso recibe un badge que son estas insignias que tiene uno acá y que son sumamente interesantes porque ya sea como el pmp ahora puesto uno puede entrar al detalle del badge y puede mostrarle a su empleador puede mostrarle no sé a colegas puede mostrarle digamos a las personas que a sus clientes puede mostrarle los detalles que que tiene que congrega que es lo que amerita haber obtenido esta certificación y ahí está todos mis datos Giancarlo Durán cuando obtuve esta certificación en el 2015 hasta cuánto es válida hasta el 2021 ellos son varios varios años que tengo ahí certificado como CCP y da una explicación de cuáles han sido los conocimientos que han sido contrastados por mi persona para haber podido aprobar este tipo de certificación y obviamente lo mismo pasa con la EBP y así sucesivamente ¿no? volviendo a mi presentación otra vez déjeme ya nada más encontrar donde la dejé entonces hay una serie de certificaciones está la certificación en costos la certificación de estimador profesional que es el que más ligado a desarrollar presupuestos la de Forensic Consultant CFCC que esta es la que se considera dentro del rubro de certificaciones de expertos no profesionales sino expertas y es bastante un poquito más complicado validar su simplemente acceder a dar el examen el derecho a sentarse es bastante más complicado tienen la que ya mencioné EBP Planning and Scheduling también tienen uno acá y Decision and Risk Management Professional que es una de las segundas que la consideran como nivel experto tienen los recursos criterios de elegibilidad ahí están detallados para cada una de certificaciones un poco siempre haciendo el hincapié de que la experiencia los requerimientos son muchísimo más elevados que lo que es en otras asociaciones están los costos también de lo que cuesta el examen tanto es para un examen para uno que es miembro como para el que no es miembro y el examen de revelación si es que te fallas la primera cuando te cuesta sentarte nuevamente para una segunda oportunidad y nada más eso es todo lo que tenía por comentarles el día de hoy creo que hemos descubierto exacto en fin qué preciso hemos sido hemos descubierto exacto la hora que tenía prevista voy a pasar a una serie de preguntas si es que por ahí hay algunas preguntas y capaz lo último que quisiera comentarles y creo que lo tengo por algún lado por aquí déjenme yo simplemente encontrarlo pero bueno mientras que voy encontrando el último recurso que quería mostrarles si hay alguna pregunta por favor por favor comiencen ya sea no sé si se usan el micro o usan el chat y obviamente si es que alguno está interesado en saber más y quiere contactarme ahí dejo mis datos de contacto mi correo para que me puedan ubicar y estoy atento a cualquier consulta cualquier duda que ustedes tengan y en el interín yo voy buscando el último recurso que les quiero mostrar y compartir vale entonces dejo el micro y abro la zona para preguntas listo muchísimas gracias ingeniero Giancarlo bueno buenas noches con todos mi nombre es Andrés Morales soy ingeniero civil para recordarles a todos que estamos organizando ya el capítulo de la AC aquí en Ecuador me gustaría que cualquier persona que desee conformarla me pueda localizar a mi número de teléfono ya les voy a escribir en el chat conjunto junto con el ingeniero Martín Obando y estamos organizando de hecho el viernes tenemos la primera reunión para seguir conformando el capítulo AC Ecuador referente a eso después de eso Inge le voy a hacer las preguntas que estaban algunas personas realizando mediante el chat y si alguien más tiene preguntas igualmente la vamos a hacer mediante el chat y yo le leo al ingeniero Giancarlo listo la primera pregunta Inge es los costos para una línea de manufactura específica se aplican en el TCM voy a poner a un mute y si para ser directo y a la vena conciso en esa respuesta si hay los costos de manufactura son parte del ciclo de vida de un activo estratégico de un producto de la empresa entonces todos esos procesos de manufactura también están mapeados en el TCM principalmente es en ese libro donde ustedes tienen cómo deberían organizar ya sea la gestión de esos costos de los procesos de manufactura están todos mapeados en el TCM listo Inge la segunda pregunta es en la página de la AC se puede acceder a una biografía para estudio si son miembros por supuesto que sí si son miembros del AC international pueden acceder a toda la biografía que hemos estado hablando si vamos a la lámina que les estuve presentando de los beneficios del AC que estaba por aquí me parece un poquito más arriba toda esta lámina beneficios de AC international y aquí detallo todo lo que son habilidades y conocimiento de ingeniería de costos el libro de skills and knowledge la professional practice guide todas las recommended practices las certification study guides el TCM todo eso viene en su paquete de miembro de AC international listo siguiente pregunta Inge ¿qué instituciones oficiales recomienda para poder estudiar y dar el examen de la AC y es cierto que el examen solo son las preguntas en inglés? correcto sí el examen lamentablemente ya estamos tocando esta barrera incluso con las pandemias estamos tocando esta barrera de un mundo globalizado y yo creo que ahora es importante para cualquier profesional tener pues un nivel de inglés al menos intermedio como para poder defenderse en un ambiente internacional entonces el AC procura que esto sea así y capaz es uno de los motivos por los cuales ha decidido no traducir su examen porque busca que el profesional de alto nivel de alta especialidad como un profesional de ingeniería de costos certificado por el AC internacional maneje al menos un inglés de manera intermedia porque se entiende que es un profesional que puede desarrollarse en cualquier industria y en cualquier entorno entonces es necesario saber un inglés intermedio capaz cuando uno se entrena y va conociendo los términos claves en inglés basta con saber un poco de inglés básico y conceptos claves y puede un poco abordar un examen sin ser una persona fluente en inglés porque lo que sí no se requiere es de que tengas una conversación en inglés durante el examen no hay nadie que te esté entrevistando durante el examen y haciéndote preguntas en inglés para ver cómo respondes no las preguntas son en inglés las opciones de respuestas son para marcar y son en inglés pero basta con que sepas leer el inglés a un nivel intermedio y sepas reconocer palabras claves que puedas ir aquí en través de capacitación como para que puedas manejarte de manera óptima en un examen viendo a dónde podrían capacitarse está el material técnico que ya viene como parte de lo que el Asia International ofrece correcto entonces está la Professional Technical Resources Publication tiene los Certification Study Guides que son unas guías de certificación y existe una guía de certificación específicamente para cada para cada certificación hay un libro para cada uno no son muy extensas son un poquito más un detalle de qué es lo que debes conocer y algunos ejemplos de preguntas y respuestas y por último tienen lo que son yendo un poco a responder la pregunta instituciones approved education providers en la web del ACE que son pues las que las que brindan preparación para sus certificaciones para contenido del ACE y obviamente están tienen el amparo del ACE International han pagado un cierto fee para ser parte de esa red entonces son las que forman parte de la red del ACE International pero más allá de eso sea o no approved education provider mientras que el contenido que se vierta sea el contenido que encontramos en el TCM y que encontramos en el skills and knowledge of cost engineering eso es la base la carne que uno necesita para poder certificarse y ahondando un poquito más en esa pregunta y es justamente que encontré el recurso que quería mostrar me parece que está por acá una de las cosas que tengo y que puedo compartir es que hace un tiempo esto lo escribí lo escribí ya hace unos años me parece que lo escribí en el 2016 o el 2017 preparé esta lo que llamé yo denominé la guía última para la certificación internacional en proyectos y en ese es un ebook es digital ya el nombre de ese ebook fue cómo especializarme en gestión de proyectos y no morir en el intento y lo que intenté detallar ahí fue de que en mis inicios había tanta información en las redes acerca de tantas asociaciones distintas el PMI el ACE International el IPMA el el PMA diferente APM acá en Inglaterra se conoce mucho es mucho más difundido que el PMI que el ACE International el APM que es la Association for Project Management entonces hay tantas asociaciones que resulta un poco abrumador digamos entonces preparé esta guía de cómo especializarme en gestión de proyectos en no morir en el intento donde trato de contar un poco mi mi trayectoria mi vida acerca de de cómo me fui certificando y fui conociendo las diferentes certificaciones que existen y hablo de una línea de especialización en proyectos que yo definí en mi vista hablo de las certificaciones de mi experiencia de cómo me preparé para cada una de las certificaciones que yo tengo y unas ciertas conclusiones que tengo yo ahí y es sumamente a mí me pareció sumamente interesante compartir esto son como capaz me explayé un poquito hice como 40 hojas de contenido que es libre para las personas para ayudar a las personas a encaminarlos en su viaje acerca de certificarse profesionalmente y validar su experiencia internacionalmente y a una introducción al mundo de las certificaciones donde comienzo a contar qué organizaciones existen cómo se se estructuran incluso cómo podemos comparar la validez y la nivel de especialización que cada una de las certificaciones me da y me baso en estudios internacionales que fui encontrando del IPMA de PRINCE de Lean Six Sigma de Lean Construction Scrum y todos estos y fueron dando encuestas y estudios interesantes acerca de cuál era la percepción del mundo acerca de las diferentes organizaciones y las diferentes certificaciones que ofrecen entonces es un ebook bastante interesante hacemos un detalle ahí y capaz hacemos una comparación de las certificaciones de un estudio de Paul Jamalbo que es una persona de Indonesia bastante hábil y bastante promotora de las internacional también y un poco incluyo las láminas que ustedes han visto ahí y capaz lo más interesante para ustedes es mi recomendación acerca de la línea especialización de proyectos acerca de cuántos años de experiencia debes requerir para poder aplicar a unas certificaciones y es un poco mi camino mi trayectoria de cómo yo me fui certificando en mi vida ganando experiencia y apuntando a una certificación que mal que bien me ayudó en mi desarrollo profesional y al final de este ebook paso a la parte de explicar cada una de las certificaciones PMP qué necesito cuánto cuesta dónde encuentro recursos y pongo un tema interesante que son preguntas y respuestas ejemplo una pregunta ejemplo del PMI y su respuesta correcta y lo mismo hago con las certificaciones del CCP un poquito como para dar un sabor un flavor compartir un poco del saborcito de lo que ustedes se pueden esperar encontrar en una certificación del tipo CCP entonces detallo los requisitos de elegibilidad todo en español obviamente los precios de la membresía en ese entonces cuál es el contenido del examen qué temas aborda material estudio que se recomienda para ese examen en general y ejemplo de preguntas y respuestas entonces pongo un ejemplo real porque esta es una pregunta que me hicieron a mí durante mi examen y pongo la respuesta y un poco la explicación de por qué he optado por esa respuesta y lo mismo con el EVP entonces si alguno de ustedes está interesado en obtener este ebook es totalmente gratuito me lo pueden pedir me pueden escribir a mi correo ahí dejé mis números de contacto o incluso se los pueden pedir a Martín lo podemos canalizar a través de Martín como ustedes vean que es más conveniente ahí también está mi correo si es que me quieren contactar y les puedo compartir ese recurso que me parece valioso y lo creí oportuno de mencionar si es que es el tema de la certificación uno de los de los trayectos que ustedes han trazado como norte para su certificación siguiente pregunta listo Inge las pruebas para la certificación son en línea o hay que trasladarse a cada una de las zonas sí muy buena pregunta no hay centros autorizados para dar el examen que por lo general son centros tipo Person View o ese tipo de centros que administran no solo exámenes del ACS sino administran exámenes del PMI de Oracle de Microsoft entonces son por lo general estos centros autorizados donde uno tiene que acudir o sea uno paga su derecho a dar su examen por la web del ACS International se inscribe por ahí obviamente tiene que fundamentar toda la experiencia tiene que mandar la diferencia con el PMI que es por ejemplo que tú simplemente detallas tu experiencia y una descripción y nada más en el ACS para poder acceder a sentarte tú tienes que mandar tu experiencia validada entonces tienes que mandar cartas de trabajo certificaciones de trabajo que comprueben porque es bastante más riguroso la forma en la que el ACS International trata de otorgar certificaciones entonces una vez que pasan por ese proceso de pre-evaluación que se les acepta para que se puedan sentar luego tienen que coordinar la fecha de examen ya no con ACS International sino con sus proveedores que son estos centros autorizados y tienen que ver cuál es el más cercano a su localidad para poder dar el examen entonces van al centro es un ambiente cerrado no pueden abrir nada y tienen cinco horas para darle batalla darle frente a su examen entonces de esa manera que se desarrolla entiendo que no hay centros autorizados en todas las ciudades entonces para aquellos que viven un poquito alejados si bueno requeriría pues que se trasladen a ciertos puntos donde existan las principales ciudades las ciudades las tienen y si no existe me parece lo que es un examen basado en papel pero que existe un tema ahí de que tienen que hacer una correspondencia con ACS International recibir correo internacional para dar su examen basado en papel que entonces si hasta el día de hoy lo mantengan en el tiempo que yo formaba la sesión Perú en el 2013 se solía dar no sé si al día de hoy con todo este tema de transformación digital es una opción aún válida pero bueno por ahí les comento en caso exista listo siguiente pregunta Inge ¿cómo fue la adaptación como capítulo Perú la gestión de cambio y la adaptividad de las industrias como tomaron sus acercamientos? Entiendo que la pregunta va más ligada a cuál fue el impacto que tuvo la sección AC Perú en la industria de ingeniería y construcción dentro de nuestro entorno peruano ¿verdad? Quiero pensar que la pregunta va apuntando eso y lo que tengo que decirles es que fue un impacto sumamente positivo fue un impacto que sobrepasó toda expectativa que teníamos porque como ustedes han visto en la web no solamente hay lo que es la membresía regular que es la del individuo sino también existe la membresía corporativa donde es la empresa la que se hace miembro de AC International y luego AC le da un paquete de 10 membresías para su staff ¿no? Entonces luego de que tuvimos la creación de AC International tuvimos alrededor de me parece tres o cinco empresas que se hicieron miembros de la AC porque comenzaron a ver el valor que comenzamos a ofrecer en español traduciendo materiales y obviamente ya el valor que tenía la información en inglés y teniendo ya un ente una sección en Perú era mucho más fácil su comunicación a adquirir esos valores a capturar información y entrenamiento para su staff teniendo una sección en local entonces fue un impacto muy positivo y lo que comenzamos a hacer fue obviamente a fomentar mucho lo que llamamos el Congreso Anual de Ingeniería de Costos AC International en Perú todos los años y fue una situación brutal o sea era como que toda la gente capaz me están escuchando hablar un poco no tan bien del PMI pero créanme que no tengo nada en contra del PMI soy miembro del PMI soy PMP y me gusta el PMI pero simplemente porque es algo fácil de comprar entonces lo que iba era que toda esa gente que ya asistía a los Congresos Anuales del PMI que pertenecía a este rubro de Ingeniería de Construcción Petróleo y Gas y otras áreas de diferentes industrias de infraestructura encontraron su salida su rescate en nosotros como sección AC Perú y en el Congreso que nosotros formábamos porque inmediatamente comenzaron a hacer un shift se comenzaron a mover de un Congreso a otro y comenzaron a hacer partícipes más del nuestro porque nuestros ponentes internacionales que traíamos eran obviamente gente de la industria gente de Vectel de Fluor obviamente AC International comenzó a darnos apoyo a enviarnos ponentes sugerirnos ponentes ayudarnos con un tema de costos en algún momento luego ya la sección AC Perú se volvió autosostenible porque ya comenzó a generar recursos de sus congresos y nosotros comenzamos a invitar a ponentes internacionales interesantes de temas específicos bien aterrizados no de temas generales de cómo me ayuda la PMO en mi organización no esos temas tratamos de evitarlos sino vamos a temas de cómo analizamos claims cómo hacemos análisis de ruta crítica y cerca críticas a través de software y cosas bastante bien aterrizadas que capturaron la información de esa gente que buscaba esa salida y que no encontraba en otras asociaciones con nuestro congreso entonces el impacto fue sumamente positivo no sé si hay alguna pregunta siguiente pregunta ¿existen simuladores para la preparación del examen o certificación study estudio de guía de estudio si bueno hay lo que son los recursos que están en la web los certification study que son estos libros especialmente para de preparación y al final de esos libros tienen una serie de preguntas y respuestas parecido al ebook digital que yo presenté solamente que ahí presento dos o tres preguntas y respuestas en el material del ACE en el style guide tienen alrededor de me parece 20 o 30 preguntas tipo y obviamente también hay hay empresas dentro de la lista de proveedores del ACE international que vieron en la web que ofrecen exámenes modelo exámenes de testeo acompañados a sus cursos de preparación si me permite a mí introducir mi empresa yo trabajo para esta empresa plan y control nosotros también proveemos cursos de preparación para estas certificaciones y también tenemos este tipo de simuladores simulacros que nos ofrecemos tanto como simulacros simplemente y podemos ofrecer eso o también el curso de entrenamiento que acompaña tiene junto a un examen de simulacro también entonces todo eso lo proveemos con mi empresa pero así como mi empresa existen muchas otras y pueden ir incluso como les mostré acá a la a la web y ir a las a las otras empresas que son a Proof reconocidas por el por las international y también pueden encontrar este tipo de recursos no sé si alguna otra pregunta si están viendo mi pantalla porque estoy hablando sobre mi pantalla se ve mi pantalla ¿verdad? si se ven ok perfecto listo Inge dice para se se en el psp o ebp en nivel de esfuerzo y estrés es demandante como el pmp no no nivel de esfuerzo son significativamente distintos no solo por los requerimientos que existen porque los requerimientos del pmp este que tengo mi firma aquí son mucho más de nivel entrante digamos si mal no recuerdo el pmp te exige dos años de experiencia laboral y un título profesional y dos años de experiencia bastante menos pues que los ocho años te exige una certificación de la ASA International entonces hay que comprobar bastante más experiencias simplemente para tener derecho a sentarte y luego en la dificultad del examen si podríamos decir que lo que pasa que el pmp y esto otra vez es mi punto de vista no necesariamente es la verdad es simplemente mi verdad en este momento el pmp es más hay que estudiar un libro o sea si sabes bien el pmbk sea o no que lo aplicas en el día a día en tu trabajo sea que lo aplicas de esa forma o no en tu trabajo si aprendes el libro el pmbk y los procesos y las entradas y las salidas y las técnicas vas a poder responder a la respuesta de manera fácil ¿no? obviamente que es bastante información eso es lo difícil que hay que aprender bastante para aprobar el pmp eso es lo que lo hace difícil que es bastante proceso bastante entran pero hay que aprender un libro en cambio no podríamos decir lo mismo con las certificaciones de la ASA o sea si es que tú lees simplemente el study guide o lees simplemente el skills and knowledge pero nunca has aplicado eso en tu vida diaria en tu día a día o no le encuentras una vinculación a las prácticas que uno ejerce en el campo profesional va a ser difícil que aprendes el examen para ser sincero porque en el examen van a haber preguntas que no son de libro no es buscar en la página tal decía tanto entonces ¿qué significa este concepto? este tipo de preguntas no encuentras encuentras preguntas más casuísticas acerca de análisis de una inversión tienes que saber cómo analizar una tasa de retorno por ejemplo y eso no solamente a través de un libro sino es a través de experiencia profesional y técnica entonces yo diría que el esfuerzo mucho mayor en estas certificaciones y tiene sentido porque son certificaciones de un nivel de especificación más potente más fuerte y que son alrededor del mundo mucho más reconocidas que otras organizaciones en lo personal a mí me ayudó mucho a estar donde estoy el día de hoy que es trabajar fuera de mi país trabajar en una empresa en Inglaterra por ejemplo que es donde me desarrollo el día de hoy es básicamente en estas estas dos de aquí y bueno capaz mi primavera PC que también me ayuda porque uso el software estas dos de aquí fueron las que me dieron una carta de prestación sin tener que dar mayor palabra durante una entrevista ¿no? no sé si otra pregunta por ahí ya bueno para resolver unas cinco preguntas todos consultan sobre su pdf de ebook que nos indicó no sé si me lo puede enviar para enviarles a todos vía email ya que el programa también por supuesto yo te lo mando a ti me dices a dónde te lo voy a mandar cosa que tú lo canalizas pero si es que alguien me quiera contactar directamente también está ahí mi correo me contacta también se lo puedo enviar personalmente tienen ahí mi correo jancarlo.durán arroba planningcontrol.com.pe me pueden contactar pero de todas maneras van a recibir el ebook a través de la organización de la sección de Ecuador que gentilmente me invitaba a esta palestra entonces el ebook va a estar con ellos va a estar disponible tenemos más recursos tengo otro ebook acerca de valor ganado así que también lo puedo compartir por ahí entonces por ahí que analizamos toda la información ya y la última pregunta Inge ¿cómo fue la unión o enlace o impacto con los organismos regulares del estado en este caso en Perú? si entiendo bien esa pregunta voy a pensarla voy a tratar de responderla en dos áreas porque hay un tema que es la creación propia de la sección como un ente jurídico en Perú porque la sección tiene que ser un ente jurídico lo puedes crear como una empresa o puedes ir por el otro camino que es una organización sin fines de lucro que es obviamente la intención de hacer una sección de ese tipo solamente que en nuestro caso como Perú cuando creamos la sección Perú optamos por la primera opción de hacerla como empresa ¿por qué? porque tomaba muchísimo más tiempo juntar toda la documentación y todo lo que era necesario para crear la organización sin fines de lucro entonces optamos por el AC pero al día de hoy el AC Perú es una organización sin fines de lucro porque ya nos convertimos a esa asociación y obviamente todos los recursos que ingresaban a la sección Perú a través de las conferencias de los de los de lo que la gente pagaba para escribir todo eso obviamente llevamos libros bastante claros bastante transparentes de todo lo que entraba y lo usábamos como recursos para hacer el desarrollo de los siguientes eventos de los siguientes congresos con mayor con mayor exponente más internacionales de mayor envergadura y así fuimos creciendo porque si es que no creces en los beneficios que uno produce como sección luego puedes hacer un congreso y pasas desde el persilio al siguiente porque no has invertido los recursos que obtuviste para mejorar ese nivel de servicio que tienes a tus miembros entonces ese es un punto el tema de cómo se crea se tiene que crear como una organización ya sea jurídica empresa o jurídica sin fines de lucro ¿por qué? porque también tiene que estar reconocida como un ente dentro del país para que para que AC International de Estados Unidos te reconozca como una sección validera porque ¿qué sucede? que hay una comunicación constante con AC International con Headquarters que es la casa matriz donde las secciones reciben un apoyo que es me parece 15 dólares de cada miembro que se inscribe a tu sección Headquarters te envía 15 dólares de ese monto para ti sección para que lo uses como fondos y te sostengas de eso entonces obviamente para que eso suceda ese dinero no se lo mandan a la cuenta personal de alguien sino tiene que ser la cuenta de este ente jurídico o esta organización de fines de lucro dentro del país no en Estados Unidos sino dentro del país donde la sección funciona y pienso que ese es el punto que se quería tocar pero bueno luego lo otro podría ser organismos de control no ha habido una una interacción tan tan directa porque no es que nosotros hayamos sido reconocidos en Perú como a todos las estimaciones tienen que pasar por la sección del ACE o la sección Perú para hacer validad no existe nada de ese tipo porque en sí el ACE como sección es simplemente una suma de profesionales voluntarios que se han reunido para difundir compartir estos conocimientos técnicos y promover que más gente los vaya adquiriendo los vaya aplicando en su día a día entonces no es que yo Giancarlo Durán pueda decir yo soy ACE International en la sección Perú y yo soy quien tiene que valer presupuestos eso no existe y el ACE International no lo valida de esa forma o sea no te da ese valor de que tú te vuelves un ente y que vas a odiarte con entes del Estado para entrar a ciertos temas de control eso no existe para el ACE el ACE es una entidad sin fines de lucro que promueve conocimiento técnico reuniendo las mejores prácticas las prácticas recomendadas de los profesionales del más alto nivel entonces no hay esa interacción pero obviamente sí ha pasado en Perú de que hemos llegado al punto de que no sé un organismo del gobierno nos pide pues de que le recomendemos algún consultor certificado por el ACE de International para que no sé supervise una obra o para que vele por la validez de un presupuesto de un abrado pública o una empresa privada nos ha contratado para eso entonces como sección nuestro planteamiento desde el inicio fue nosotros no somos una empresa para lucrar entonces no lo vamos a hacer y simplemente vamos a permitir que a recomendar gente que es certificada recomendar otras instituciones que sabemos que tienen conocimientos y simplemente no manejamos como una empresa como una asociación de voluntarios eso es básicamente nuestro alcance como sección Perú y justo por el final creo que se refería a la pregunta es en el caso de entidades públicas ¿cómo la ACE les está aportando? es decir aquí en el caso de Ecuador nosotros tenemos organismos que se encargan de hacer cosas dentro de los costos entonces la pregunta más iba ¿cuándo? ¿la ACE está ayudando al Estado? ¿deferente a eso se han apoyado con investigaciones? ¿no? ¿se han apoyado a mejorar el costo? sí sí y eso eso sí claro ahora entiendo mejor capaz la pregunta y sí porque la gente que forma parte de la sección que por lo general procuramos que sea gente certificada porque es como si queremos predicar mal haríamos si predicamos con gente que no es certificada ¿no? aunque parte de nuestra asociación como sección Perú hay muchos voluntarios que no son certificados que tienen muy buenos conocimientos pero no han tenido la oportunidad de certificar y son parte de pero lo que tratamos de procurar es que cada vez que nos pide un apoyo por ejemplo una entidad pública el gobierno el ATE por ejemplo que es la asociación de transporte de Perú para formar parte de comités lo que hacemos es nosotros nombramos un miembro certificado por lo general pero cuando no ha habido certificados porque el número de certificados ha ido incrementando en la medida que nosotros estamos difundiendo las buenas prácticas cuando no había certificados creo que yo fui el primer certificado es más yo fui el primer certificado de Perú con el CCP y luego me siguieron otros colegas ahora si se ponen a ver la cantidad de certificados que hay en Perú es bastante mayor y ahí no puedo decir que soy el primero ni el único yo me certificé en el 2013 en mi primera certificación siendo el primero me parece que también fui el primero de Latinoamérica pero de gente que vive en Latinoamérica y que no que residen en Latinoamérica porque había muchos peruanos o gente que vivía en Estados Unidos y que era certificada en ese entonces básicamente nosotros tratábamos de nombrar estas personas certificadas que formen parte de estos comités y ayudábamos porque dábamos la visión de recursos que la se puede aportar para fomentar esas mejores prácticas porque muchas veces existen lo que son comités de trabajo peruano o comité de trabajo nacional para desarrollar un procedimiento o un proceso más estándar BIM por ponerte un ejemplo que hace poco se publicó en el Congreso de Perú el proceso de implementación BIM en proyectos públicos de Perú entonces para ese tipo de comités nos llaman llaman a gente de PMI llaman a gente de no sé de Lean Construction y nosotros como hace aportamos nuestro granito de arena proveyendo conocimiento y diciendo mira esos son los recursos que hace tiene tenemos este especialista y él va a formar parte de las reuniones de charlas técnicas para ver cómo amalgamos cómo integramos estos conocimientos entonces esa ha sido la forma en la que nosotros hemos aportado y que nos ha ayudado obviamente en algunos casos era trabajo voluntario simplemente formar parte de estos proyectos cuando era un consultor externo que nosotros recomendamos él cobraba sus fees obviamente al gobierno el que así se requería y y eso ayudó a nuestra sección a crecer porque luego el Estado no solo el Estado pero empresas privadas también pero por poner el ejemplo el Estado vio el valor que teníamos para aportar y cada vez que hacíamos un congreso nuevo y lo comenzamos a promulgar ya teníamos los contactos con esta gente que nos contactaba para temas de comités y demás y el Estado nos inscribía de arranque 15 personas del staff de Contralorilla o de otro ente para participar de nuestro congreso porque sabía del valor que nosotros agregamos y esa era una forma a nosotros también de demostrar el valor que conlleva el ACE y también de autosostenibilidad como ACE porque asegurar ese número distinto para nuestro congreso será importante para obviamente un tema de llevar las arcas de la sección como ente ya listo Inge muchísimas gracias de parte del ingeniero Martín Obando como de Andrés Morales y de tal de ingeniería de ecuador un gusto muchísimas gracias solo permíteme despedirme de la audiencia gracias al público de Ecuador para mí es un placer haber compartido esta posición no ha sido tanto técnica sino ha sido más de conocimiento y de abrir un poco las fronteras y los horizontes acerca de los beneficios que el ACE International tiene preparados para ustedes si se deciden embarcar en la formación de una sección y lo último que sería es simplemente alentarlos a que se contacten con Martín que se contacten con los organizadores que han puesto esta primera piedra en armar estas conferencias en armar esta gente interesada y se unan porque sin uno quererlo al final van sucediendo cosas muy interesantes a lo largo del desarrollo profesional cuando se va involucrando en este tema de organizaciones de gestión de proyectos de ingeniería de costos bastante útiles no solamente como conocimiento para ustedes en su práctica del día a día sino también con el roce técnico y el networking que uno puede llegar a hacer con los colegas que va conociendo a lo largo de esto gracias nuevamente un saludo grande Ecuador y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad muy amable gracias igual hasta luego y esta conferencia va a ser subida a la pinta de Facebook en Ingeniería de Costos Ecuador hasta luego a todos gracias amigos chao chao chau